¿Qué técnicas son las más aplicadas en las empresas? Existen formas específicas para poder identificar qué técnicas son las más aplicadas en las empresas cuando se trata del desarrollo del personal o su capacitación. Este proceso cuenta con etapas fundamentales para su implementación. En el ámbito empresarial y logístico, es uno de los procesos más efectivos cuando de resultados reales y sustanciales se habla, ya que aporta para cada empleado una oportunidad de crecer y cumplir sus funciones de la mejor manera. La capacitación del personal es uno de los marcos de referencia en los cuales las grandes superficies empresariales e industriales basan su crecimiento tanto económico como intelectual. En estas técnicas, denominadas fundamentales, gracias a su alta efectividad, se trazan objetivos al proceder con la implementación de estas técnicas. Primero, con el deseo de poder relacionar los conceptos del área en la cual se esté desarrollando el personal para poder ser formados. En muchas actividades industriales, capacitar el personal es un proceso que se regula con medidas estandarizadas con el fin de avanzar y poder acaparar la mayor cantidad de instrucciones en un tiempo no tan largo, demostrando que cada una ha sido asimilada por cada empleado, de acuerdo a las estadísticas de la empresa. Al tener en cuenta que cada una de las técnicas que se utilizan son implementadas según el área laboral, todas tienen aspectos en común que ayudan a comprender cómo funcionan estos procesos dentro de las industrias y qué beneficios a corto y largo plazo generan. Una de esas características generales es la implementación de empresas externas o de un grupo encargado de la misma compañía para poder hacer estas capacitaciones. Principalmente son decisiones que cada organización determina, teniendo en cuenta los beneficios. Al intervenir actores externos dentro de estos procesos, se pueden tener varios aspectos asegurados, como contar con equipos especializados con las mejores técnicas. La primera técnica a explicar es el desarrollo intergrupal, la cual consiste en analizar cada equipo de trabajo que trabaja por objetivos afines y considera que cada empleado realiza una función diferente, pero a su vez se complementan a tener la responsabilidad de responder por una actividad especial. La técnica de capacitación que se complementa con la anterior es la creación de grupos, ya que al fomentar estos espacios se puede trabajar por objetivos conjuntos con diferentes empleados para que al instruirlos puedan complementarse entre todos y así contribuir para su desarrollo intelectual. La siguiente técnica, sobre la capacitación en sensibilidad, busca recuperar un espacio laboral en función del comportamiento adecuado. Es elemental en espacios que cumplen actividades de muchas relaciones sociales, desarrollando aptitudes que solo funcionan en este tipo de espacios. Al comparar el conocimiento que existe sobre un área antes y después, se utiliza la capacitación por retroalimentación, ya que existe un diagnóstico sobre el conocimiento que se requiere para esa área laboral y saber en qué nivel de conocimiento está el empleado y de esa manera fomentar el avance del personal en función de complementar y culminar cada nivel de capacitación de la mejor manera. Otra técnica es sobre las auditorías externas que son ejecutadas. Como su nombre lo dice, por actores especializados en el tema, arrojando un diagnóstico sobre las funciones y actividades laborales a cada uno de los empleados. Estos procesos benefician a las organizaciones, pues informan sobre su estado, de acuerdo a los estándares. Además, arrojan soluciones para ejecutar sus labores, beneficiando así los ideales de la compañía. Es importante reconocer qué técnica es la mejor en cada caso laboral para que los próximos operadores logísticos de cada empresa sepan cómo van, de acuerdo con el estándar que los rige. También, conocer cómo laboran los empleados ayuda a determinar si una capacitación puede suplir y generar cambios para beneficiar las estadísticas empresariales según el sector en que se desarrolle cada organización. Una capacitación es necesaria únicamente al conocer realmente el nivel de efectividad con el cual los empleados laboran. Con esto, claro, se puede determinar si es necesario contratar personal experimentado o novato para los procesos de formación. ¡Gracias!